...se jugaron este pasado sábado a los campos del Rincón de los... ...en Benidorm, las semifinales y final de la Copa del Fútbol... ...Siete Veteranos de Benidorm, que se ha venido desarrollando... ...en las últimas semanas y que puso el sábado su punto y final... ...la primera semifinal la jugaron el Arsenal, la Vila y el Jardinería Oliva... ...y los vileros pasaron a la final. La segunda semifinal se jugó entre el Bar Payares y el Talleres Benidor... ...y fue el actual campeón de liga, el Bar Payares, quien se llevó el gato al agua. La final entre el Arsenal, la Vila y el Bar Payares fue tremendamente igualada... ...y terminó con el resultado de 6 a 5 a favor del Bar Payares... ...por lo que este equipo se hizo con el doblete de liga y copa... ...completando así una excelente temporada. Se entregaron los trofeos por parte del concejal de deportes Juan Ramón Martínez... ...y los concejales Conrado Hernández, Rubén Martínez y Miguel Yorca. Los trofeos correspondientes a la Liga y a la Copa fueron acaparados por el Bar Payares... ...quien acaparó los principales trofeos. Asimismo, se entregaron reconocimientos a varias personas de la Liga y colaboradores... ...que han hecho posible el vuelo transcurso de la misma, como los dos concejales de deportes... ...que ha tenido esta legislatura, Miguel Yorca y Juan Ramón Martínez. La sorpresa llegó para este servidor cuando Beninoticias, y en concreto Rafa Lago... ...fue premiado con un trofeo por la cobertura que tanto el periódico Beninoticias... ...como el programa televisivo de libre y directo, ha hecho de la competición. Dicho trofeo fue entregado a Rafa Lago por el presidente de la Liga, Paco Mas... ...y fue reconocido con la felicitación de todas las autoridades... ...y en especial con la del concejal de deportes Juan Ramón Martínez... ...que olvidando las lógicas tensiones que ha tenido con este medio... ...por las críticas recibidas, se portó como un caballero... ...estrechándose la mano con Rafa Lago... ...y en una muestra de saber estar por parte de ambos... ...cosa que el colaborador de Beninoticias agradeció... ...y lo vuelve a hacer a través de esta crónica. ...y lo vuelve a hacer a través de esta crónica. ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.